Recuerdan que al inicio del programa Randall estuvo hablando sobre el déficit de atención, la desconcentración. Mencionó que si pasaba una mosca, uno se iba siguiéndola y se desconcentraba por completo. Bueno, pues de eso vamos a hablar porque este es el día a día de muchos padres, de muchos padres de familia. Así que si usted tiene hijos entre los 5 o los 18 años, esto se conoce como el síndrome de multitareas y es muy característico de generaciones más jóvenes. Esta mañana nos acompaña la asesora educativa Andrea Vega para aclararnos sobre este tema. Buen día, Andrea. ¿Cómo está? Bien, es que Nancy, muchas gracias por la invitación. Yo le mencionaba que esto le pasa a los niños y a los jóvenes, pero también a los adultos. Por supuesto. Esto nos acompaña al resto de la vida. La forma que aprendemos a responder a estos estímulos cuando estamos pequeños, evidentemente va a tener un impacto sobre la forma en que respondemos a estos estímulos toda la vida. Entonces sí es muy importante preocuparnos por tratar de que los niños en la etapa donde están desarrollando su cerebro, principalmente, que es en la primera infancia de 0 a 5 años, no los expongamos tanto, por ejemplo, a la tablet, que es muy común que uno, por ejemplo, caso normal, voy con el chiquito en el carro y se pone a llorar. Y entonces, ¿qué hace uno? Le paso la tablet. Le paso la tablet por el celular. Porque lo que yo quiero es que el niño se tranquilice. Y resulta que entre más lo expongamos en esa etapa a ese tipo de estímulos, menos capacidad de atención va a desarrollar, porque va a concentrar su atención solo en los estímulos como el ruido y la voz o la visión, que son los que estimula la tablet. ¿Está mal utilizar una tablet? No, tampoco satanicemos la tecnología porque no es el punto. Lo que pasa es que sí, como papás, tenemos que tener el cuidado de la cantidad de tiempo que exponemos al niño a un recurso como estos. Y lo otro es el tipo de contenido al que lo exponemos, porque eso evidentemente es un recurso para aprender. Entonces, hay que fiscalizar, ¿verdad? Estar encima del niño para ver qué está haciendo, para qué lo está usando. Eso es lo más importante. Andrea, ¿por qué es que se desconcentran los chicos tan fácilmente? Ahora hablaba del síndrome multitareas y está relacionado con esa capacidad que a veces tenemos de hacer varias cosas a la vez. Bueno, los niños de hoy en día, como tienen tantos estímulos de manera simultánea, están acostumbrados a realizar muchas actividades al mismo tiempo. Eso reduce la capacidad atencional. Entonces, algo que incluso me recuerdo cuando estaba en los currículums que uno ponía como una fortaleza el ser multitareas o multitasking, ¿verdad? Y uno decía, es que yo soy multitareas o puedo hacer muchas cosas a la vez y eso más bien es súper bueno. Sí, pero desde el punto de vista de la capacidad atencional más bien es un problema. Porque el hecho de que yo realice distintas cosas al mismo tiempo puede implicar que mi atención para las cosas importantes cuando la ocupe no va a estar, ¿verdad? Entonces, ahí es donde cuando pensamos en por qué se desconcentran tiene que ver con la capacidad atencional. Y la capacidad atencional tiene que ver con el cerebro. Entonces, ¿qué es la recomendación aquí? Cuidemos el cerebro de nuestros niños en la primera infancia para que cuando requiramos que se concentren sean capaces de hacerlo. ¿Qué indicadores, Andrea, pueden ver los padres de familia de que sus hijos están atravesando por esto? Ok. Aquí lo más importante, y no quiero que ningún papá, ¿verdad?, generar un estrés y que todos piensen que tienen que salir en carrera a ver qué tienen. Pero sí son importantes algunos factores a los que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, podemos hablar del bajo rendimiento escolar, problemas para leer en voz baja o de forma continua. Bueno, ahí es importante señalar regresiones, es decir, que cuando están leyendo se devuelven o cuando están leyendo se saltan un pedacito y después tienen que volver a comenzar. Ese tipo de cosas hay que prestarles atención. Ay, a mí me pasa hasta la fecha. Bueno. Hay que trabajar en eso. La fatiga o la ansiedad, dificultad para atender señales de alerta o peligro cuando a uno les llama la atención, por ejemplo, reacciones tardías a señales y dificultad para seguir instrucciones. Esto creo que es lo más evidente y creo que la pandemia puso más en evidencia esta última característica porque nuestros niños en el modelo educativo que crecimos nosotras, estábamos acostumbrados a que la profesora nos dictaba y nos decía, abra el cuaderno en la página cuatro, ahora vamos a escribir y entonces voy a dictarles. Entonces nos daba todas las instrucciones, entonces no somos autónomos y viene la pandemia y el niño nada más le dicen aquí está su cuaderno, váyase para la casa, estudie solo y nos vemos en tres meses o cuando sean los exámenes. Entonces, bueno, es una exageración, pero en muchos casos no hay un proceso sostenido del niño de interacción con el docente y estamos acostumbrados a eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El niño tiene evidentemente un montón de estímulos que tienen que ver con su entorno que van a afectar esa capacidad de atención. Entonces, si está disperso y la profe está de manera virtual, cualquier cosa que tenga de estímulo alrededor va a afectar la capacidad atencional que él tiene y su concentración para escuchar y atender lo que la profesora está diciendo. Por ejemplo, el hermanito en la casa jugando, los papás también trabajando desde la casa, cualquier ruido. Para ellos ha sido más difícil. Sí, los distractores, y eso es otra cosa que también hay que entender, son niños, no tienen ni siquiera la madurez en sus cerebros todavía para tener esa capacidad atencional. Ya el cerebro es un músculo y como tal se entrena. Entonces, nosotros podemos entrenar la capacidad atencional. Por eso es que él les hablaba ahora de procurar nosotros controlar ese tipo de estímulos a los que están expuestos nuestros niños para, obviamente, facilitar estos procesos con los que luchamos en el sector educativo todos los días. Bueno, y uno como padre tiene que tener paciencia también, ¿verdad? Porque todos son diferentes y sí, a alguno le cuesta más que al otro, el otro tiene más difícil esa concentración, ¿verdad? Pero hay que trabajarlo. Típico el caso de los niños que tienen hermanitos y que hay uno que estudia en 15 minutos y hay otro que la mamá se tiene que sentar a la par de él a trabajar durante el periodo de estudio para que el niño se mantenga concentrado. Algo que podemos hacer en la casa, que es muy simple, además de evitar cualquier tipo de distracción, ruido espacial, etcétera, etcétera. Por supuesto que no pueden tener ni la tele, ni el radio, ni Spotify, ni nada encendido, evidentemente. Pero aquí lo más importante que podemos hacer es estar pendiente de qué tipo de ejercicio está haciendo el niño porque hay distintos tipos de capacidad atencional, distintos tipos de atención y entonces lo más importante es ver qué tipo de atención necesita mi hijo en ese momento para yo apoyarlo para que pueda realizar la tarea específica a la que se está enfrentando. Ajá, hablemos del síndrome de multitareas. Ajá, el síndrome de multitareas es esa capacidad que tenemos nosotros de hacer muchas cosas a la vez, así de simple, y de recibir muchísimos estímulos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy haciendo la tarea, ¿verdad? Y como decías vos, está mi papá cerca y está hablando, yo lo oigo hablar, yo me voy a desconcentrar. Y si a la par tengo a mi hermanito que está jugando con un lego, también me va a desconcentrar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el síndrome de multitareas ha afectado tanto la capacidad de concentración y es tan evidente que, según los estudios, hoy en día un niño pasa frente a dispositivos electrónicos ocho horas. Dividamos el día en tres. Ocho horas de sueño, ocho horas de estudio y solo quedan ocho horas. Y en esas ocho horas los niños se supone que están frente a dispositivos. ¿Qué quiere decir esto? Que están al frente de más de un dispositivo a la vez. Ahí es donde, ¿qué pasa? Nos hemos vuelto adictos a los estímulos tecnológicos. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro cerebro reacciona. Por ejemplo, veía una entrevista de un especialista que decía que si yo me levanto en la mañana, lo primero que hago es ver el celular. Veo el celular y veo que en WhatsApp no tengo ningún mensaje. Voy a revisar a ver si es que se apaga el celular porque algo le pasó. Porque estamos acostumbrados a la excitación, a la emoción, a la interacción social a través de los aparatos tecnológicos porque se ha visto comprometida a esos espacios para conectar con las emociones a nivel personal. Entonces, es muy importante que nos aseguremos de esos espacios, de buscar conectar con las emociones de nuestro hijo para que aumentemos su concentración frente a la actividad que vaya a realizar. Andrea, ¿hay chicos que logran estudiar con música? ¿Eso es imposible? Mira, te diría que puede ser que sí lo logren si tienen un nivel de capacidad atencional muy alto. Y hay muchas formas de lograr esta capacidad atencional. Existen gimnasios para la mente que se pueden utilizar como herramientas de desarrollo cognitivo. Pero evidentemente, el 99% no puede. No puede porque evidentemente se va a distraer con la música, como cualquier ser humano. Entonces, si la recomendación para papá y mamá es busquen un espacio donde el niño no tenga ruidos, no tenga ningún tipo de distractor cuando lo van a poner a estudiar. ¿Verdad? Porque se va a distraer con cualquier cosa y lo que tenemos que tratar de hacer es evitar que suceda. Entonces, ¿cuáles son los tipos de atención que existen? Y vamos a verlo para que nos quede bastante claro porque son diferentes. Así es. Empezamos con la alternada. Alternada es esa capacidad que tenemos de saltar de una, de darle atención a un foco para pasar a otro. Luego tenemos la dividida, ¿verdad? Que es cuando tengo que me concentro en distintas cosas de manera simultánea. La selectiva es cuando le presto atención a una sola cosa y la sostenida es cuando mantengo mi atención en algo específicamente durante mucho tiempo. Por ejemplo, cuando conducimos, tenemos que utilizar los cuatro tipos de atención. Eso le iba a preguntar, ¿no hay ninguna mejor que otra? Todas son indispensables. Lo importante es que nuestros niños se entrenen en todas para que cuando las tengan que usar en la cotidianidad, porque entendamos que nosotros tenemos que utilizar el cerebro todos los días para todas las actividades que realizamos. Entonces, la idea es que el niño, frente a muchos estímulos, ¿verdad? Como los que se encuentran frente a la tecnología, la tele, el radio, el juego, la compu, la profesora, muchas veces de manera la mamá en la cocina. ¿Cómo hacemos que ese niño se concentre? Logrando que aumente su capacidad atencional. Ahora estaba viendo esos videos en donde, como decíamos en el momento, todo el mundo está en la casa haciéndolo de cada quien y ellos fácilmente pueden perder la concentración. Tenemos algunas preguntas que le voy a ir haciendo que nos están haciendo los televidentes. Dice Carol, tengo un hijo con autismo severo y otro niño de ocho años. ¿Cómo puedo ayudarle a concentrarse ya que el hermano entra en crisis? Yo diría que en esos momentos hay que buscar primero explicarle, ¿verdad? Cuando hay crisis con el otro hermanito hay que decirle, bueno, ahorita vas a ver muchos distractores, necesito que te concentres en lo que estás haciendo, mi amor. Incluso si tiene unos audífonos, póngaselos para que él pueda continuar realizando sus tareas en el momento que esto está sucediendo y él no altere, digamos, sus horas de estudio, sus rutinas, por lo que en ese momento esté pasando en la casa. Yo creo que esto aplica a todas las familias, no necesariamente solo a este caso específico. Los ruidos son distractores enormes, ¿verdad? Los juguetes, los televisores, las computadoras que no estén siendo utilizadas como recurso de aprendizaje. Y valga la aclaración en ese sentido. ¿Hay una relación directa entre los estímulos a los que estamos expuestos y la concentración? Por supuesto. Por eso es que hablamos de, por ejemplo, estar alerta. Si yo estoy alerta a las señales, ¿verdad? Yo voy aquí y si yo no estoy concentrada o no tengo atención en ese momento y veo un alto, me lo voy a saltar, ¿verdad? Si yo me distraigo con otro estímulo. Entonces, la capacidad atencional es esa fortaleza de mi cerebro que me permite mantener mi concentración en una señal de tránsito mientras, por ejemplo, haya otros estímulos a mi alrededor que no sean importantes y a los que yo no debo prestar atención. Esa elección que queremos que nuestro cerebro haga es la que tenemos que propiciar a través de ejercicios cognitivos. Le pregunta Katy González, no soy niña, pero al contrario, necesito la música para concentrarme. ¿El silencio hace que siga la mosca? Sí. Lo que hablamos ahora de la música. Sí, 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 sí. Hay casos específicos en los que el ruido han crecido en entornos donde hay muchísimo ruido y entonces necesitan la bulla para poder focalizar más esa atención. Eso sucede, hay algunos casos en los que sucede y bueno, si ese es tu caso, pues ya sabes que la vas a ocupar, pero tenés que prestar atención a ver si lo estás logrando exactamente como necesitas, ¿verdad? Si en ese momento necesitas poder pasar de la atención de esta actividad, esta, por ejemplo, regresar a una actividad. ¿Cuántas veces decimos? Ay, voy a ir a hacer tal cosa. Vas y te pones a hacer otra cosa y después decís, ¿para qué era que venía para acá? ¿Verdad? Y se te olvida, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver con esa capacidad de alternar mi atención de una cosa a otra y con los estímulos que me dieron en ese ratito, ya me dispersé. Sí, entonces, por supuesto que hay una relación, pero si a ella la música le ayuda, maravilloso. Ahora, también el tipo de música, ¿verdad? Vamos a escoger una música que no sea la que yo tengo que cantar, por ejemplo, mientras la estoy oyendo, pues no va a poder estudiar o realizar alguna actividad que requiera concentración. ¿Cuál es la relación que existe entre la atención y las sustancias como la dopamina y también el cortisol? Bueno, interesante la pregunta y muy atinada. Estas dos sustancias, hormonas, bueno, se segregan en el cerebro, pero lo más importante es que nosotros el cortisol y la dopamina son sustancias que el cerebro, digamos, genera por estímulos. Si yo recibo un estímulo como el estrés, ¿verdad? Por ejemplo, me regañan, se activa el cortisol. Si yo resulta que tengo una actividad que me hace feliz, como por ejemplo, llega mi abuelita a saludarme y me da un beso y me abraza y yo tenía mucho tiempo no verla, eso me pone feliz, eso genera dopamina. ¿Qué pasa? Aquí viene el problema, nos hemos vuelto adictos a la dopamina. Entonces, ¿cómo hacemos para conseguir dopamina? Lo más fácil es recurrir a los estímulos tecnológicos que me proveen de luz, ruido, sonido y distintas cosas que me conectan con las emociones. Entonces, ¿qué tenemos que procurar? Que nuestros niños, el tiempo de exposición a este tipo de recursos sea controlado y que los expongamos a otro tipo de actividades que generen emoción, que generen también la segregación de estas sustancias positivas también. Dedicarles tiempo, buscar que se emocionen incluso antes de comenzar a estudiar. Ahora hablábamos de prestar atención si al niño le da pereza. Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que a la mayoría no les gusta. Evidentemente, no tienen por qué ser fiebres. Pero lo que hay que ver es si suceden todas las materias. Porque hay una disposición natural que tiene que ver con la inteligencia que tiene predominante cada niño que va a hacer que prefiera unas materias sobre otras y entonces le va a ir mejor en esas. Bueno, evidentemente y eso le va a generar, va a darle más atención lógicamente y se va a concentrar en esa actividad que más le gusta porque ahí su cerebro se va a conectar con la dopamina, con las sustancias positivas. ¿Le quieren hacer una consulta en video? Vamos a verla. Buen día. Mi consulta es la siguiente. Yo tengo un niño de nueve años, el cual tiene diagnosticado déficit atencional. La doctora le envió ritalina, pero al inicio sí le ayudaba, ahora no porque trae trabajos incompletos y no se logra concentrar. Mi consulta es la siguiente. ¿Qué otro tipo de medicamento puedo utilizarle? Porque sí me preocupa, ya que él se frustra al no traer los trabajos completos. Los medicamentos. Sí, bueno, el uso de medicamentos requiere la supervisión definitivamente de un médico y son recursos complementarios que se pueden utilizar para ayudar a la concentración. Cuando ya hablamos de un diagnóstico que existe, un diagnóstico hecho por un especialista, pues tiene que haber... Que en este caso sería el psiquiatra. En este caso sería psicopedagogo, psiquiatra, el mismo Ministerio de Educación puede ayudar a esta mamá para desarrollar rutinas complementarias que le ayuden, pero no es necesariamente el único recurso. Hay casos en que el trastorno de déficit atencional es tan alto pues que requiere medicación y no se puede obviar. Simplemente en este caso mi recomendación es que tiene que buscar ayuda médica porque no podemos recomendarle ni un medicamento específico ni una dosis. Lo que podemos sugerirle son cosas que puede hacer a nivel de entorno, a nivel de rutinas que planeen con la profesora para que ella pueda apoyar al niño cuando llega a la casa y hablar evidentemente con el colegio porque si ya es un niño que tiene ese diagnóstico tiene que sentarse adelante, la profesora tiene que saber que tiene ese nivel de dispersión para que no... Por ejemplo, hay una técnica que usan mucho con los niños pequeños que es si yo quiero que mantenga la atención y se distrajo, lo toco. Con solo tocarlo el niño va a volver a recuperar su foco. Entonces, si el niño está sentado cerca de la profesora, ella puede estar un poquito más pendiente aunque entendemos que la realidad es complicada cuando tienes 25, 30, 40 niños al mismo tiempo. ¿Sus recomendaciones finales, Andrea? Recomendaciones finales, prestar mucha atención a nuestros niños, establecer controles sobre el uso de tecnología y para qué la usan, procurar prestar atención a todas las señales y esos indicadores que hablábamos de si están alertas, de si son capaces de mantener su atención, si reaccionan bien a las instrucciones, si las siguen, si no lo logran. Yo creo que es importante buscar el apoyo de un psicopedagogo que los pueda ayudar o de un psicólogo o de un psiquiatra, ¿verdad? Para que tomen cartas en el asunto porque esto es manejable. Y eso es lo otro importante, tal vez el mensaje de siempre para celebrar con dopamina, que es el cerebro se puede entrenar. Entonces, es cuestión de buscar un gimnasio para la mente que nos ayude a lograr estos resultados. ¿Podemos agregar ahí el deporte? El deporte... Y no necesariamente, sino jugar bola fuera de un... Cualquier actividad que genere emoción es incluso importante para recuperar atención. Es incluso un recurso que muchas veces hay que hacer para que el niño recupere. Si tienen un break entre una tarea o una materia y la otra, pónganlo a hacer algún ejercicio para que después regrese más concentrado. Muchísimas gracias, Andrea. Encantada, muchas gracias. Ella es asesora educativa, Andrea Vega, y la puede localizar al WhatsApp 4600-0046 y en el Facebook como Grupo Mentora ProGrentis. Exactamente. Gracias, Andrea. Gracias a usted. Ojalá que les haya ayudado mucho esta entrevista. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.